Ya fue adjudicado el capital para la obra del tanque de agua que se va a construir en el sector del barrio José Antonio Galán en su parte alta. Este tanque tendrá la capacidad de almacenamiento de 2.600 metros cúbicos de agua y para el mes de noviembre se espera ya la presentación de los prediseños de esta obra. Las visitas, los análisis de la comunidad para que ellos tengan conocimiento de lo que se va a establecer allí, pero este año ya inician los preestudios, los prediseños. Eso ya se adjudicó, de manera que nosotros esperamos que el año entrante ya ese tanque esté construido. Por ahora lo que le estamos facilitando al barrio es el mantenimiento de la vía, gracias a una gestión que también realizó el señor alcalde. Acuazán lo único que hace es apoyar con un personal técnico por el manejo de las aguas lluvias para que este pavimento que se va a iniciar allá no se vaya a perder. Esto lo logró el señor alcalde con los que están haciéndole la vía al aeropuerto y es una gestión que realizó la administración y Acuazán, por ser parte de ese trabajo que hace la alcaldía, está prestando el apoyo. Esta obra es ejecutada por la ESAN, empresa de servicios públicos de Santander con recursos departamentales. Acuazán y el municipio tiene incidencia y obvio el municipio del PAN departamental de Aguajirón unos recursos, pero los 5.900 millones que vale esa obra fueron directos y contratados por la empresa de servicios públicos de Santander, ESAN y la gobernación. Eso ya se adjudicó a una empresa nacional que cumplió con los requisitos, con los pliegos y pues repito estamos en espera de que empiecen el inicio de las obras. A partir del primer día que se dé inicio a las obras de este tanque, el plazo para entregarlo sería de 12 meses. Es un tanque parecido al que tenemos en el acueducto de acero petrificado.